¡Para! 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 ¡Bienvenido a un día más! Amar al red y tenemos hasta su rival, bailó la rima, papá, del canal de William Mettos Dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita Y vamos a ver cómo bailan porque yo soy un puto pálago Uno, dos, tres, uff, me cuesta, papá, la cintura, mmm, la cintura no va, eh Uno, dos, tres, bailo, uno, no, no No funcionó, boludo, no funcionó Vamos a ver cómo bailan los expertos Ya no sabéis que la habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez Tres, dos, uno, let's fucking go ¡Para! 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 ¡Batboy, badboy, mamá! ¿Qué vas a hacer cuando vienen por ti? Desculpe, se locura Se desconcentra y te lo digo Porque yo te digo que cuando te rimo te lo alcanzo Si putigo no suspiro, solo lo respiro Porque tengo este micrófono, lo enciendo en el vinil Bueno, Teorema ha bailado como yo En la barra del bar cuando soy a las 5 y media Y estoy así Cuando veo que no he conocido a ninguna mujer y estoy en la barra así Teorema ha bailado igual Que yo a las 5 y media sin conseguir a nadie Estupendo Me daría pena que eso te pase Porque soy de mi compa con los mal Comparto toda la frase No me pidas que no pase Sigue lo que te haces, son solo chances De lo que yo hice hace años Me estás diciendo que no paso percance Una más Porque hablas que tenés más años de rap Sabes que estás supero y en vez de preocuparte por mejorar Me criticas, eso da igual Me da igual, ya me cansé De demostrar, ya no sé qué Carajo, no, apa, dejo el micro Ya está Se cayó a los casos porque dijo Se cayó que calvo Lo mismo que ya he dicho David John Tu marca pasó Pasó bien Pasó malo Pasó extremo Voto Vos encontrares tu relleno Y es que no No flotas contra el beat Pa' tonerte bueno Lo tuyo escupirle a otro Pa' pegarle con rebuen Mira Ya te lo han dicho tanto Y lo he escuchado tanto Te he visto tanto llanto Y de encontrar tu canto Y que es verdad Porque hoy día lo desploma Vaya a ser la leyenda chilena llorona Ay, 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 ay La llorona Tu mano es clásica Demasiás básica para la gente Ay Te hay que estar a bailo, loco No nunca sos bueno Si hablamos de peli Por reconocerlo Porque es como una película De drama para mí Porque está lleno de relleno Verse rebobina Turno para el can ¡Uh, uh, uh! Que comience el casting Uf No, 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 no Ah, ah Si notamos en 3, 2, 1 Lo pone caliente En la frente de dos Que la gente le enviante ¿Cómo no vas a bailar esto? Vamos, sale de mi boca como el sol Le están esperando un cambio Pero el cambio voy a poder ofrecerlo Yeah Mira cómo sale todo Tengo a todos estos putos fuera Pero yo les descontrolo Y más team Mira cómo rompe como Carpi Viene como Cardi P Con el MC del Hanky ¿Cómo es? Este shanky en el casting Como el parking Tengo un lampo en el parking Que va en fin Tiempo Tiempo Dicen el tiempo y todo me imagino Ah, ah Dicen el tiempo y el tempo trajino Ah, ah, ah Niños que no valoraron Lo que les trajimos Se irán perdidos Pum, pum, pum Dicen que tengo un arroz en el cuello Cuando estaba muerto He renacido Me siento como el desierto de Atacama Por alguna parte estoy florido Ah, ah, ah Estoy florido Yo no ando con Toys conmigo Hoy consigo los versos esos Del universo Que nadie los dijo Lo que estamos aquí Y aunque lo merecemos Igual queremos venir Porque es una buena competencia Y eso es lo que frago En cambio tú Te apagas con agua Cántala después Y ahí me la notas Porque por el momento Tan solo eres un idiota Eh, pilla la cabrón También en la zapatilla También en el corazón Yo vengo de representante De la nación Pero este peruanito Aquí le pesa el macrofón Yo te la tiro Yo lo combino Yo no lo arruino Lo distrino Para la gente Joder, a Litze le ha dado Tres ictus seguidos Mirad, mirad, mirad El pobre ictus De Litze Está avisando a Hawker Mira, mira, mira Tres ictus duros Tres ictus duros Tres ictus duros Ellos saben bien cómo es Cómo rimar con toda fluidez 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 Ay, ay, ay ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tengo la 10 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hago con la mente Lo que me sigo con los pies Ay, ay, ay Eso se sabe Yo tengo tal habilidad Pero no son reales Solamente no le sale Quiere hacer esto Pero yo no me protejo Contra estos carnales Solamente vienen a rimar De lo mismo Ay Un poquito de protagonismo Yo le dije Que va Del egocentrismo Deja de transmitir Y preocúpate en tus ritmos Última Demasiado mal Yo no vienes solo para enseñar También yo te puedo desterrar Cuando tú nunca has estado acá Cuando tú llegues a esto, papá De verdad que algo te quiero contar No te quiero lastimar Pero no te metas con mi primer lugar ¡Brrrra! En primer lugar Esquiel, por desgracias Ya en primer lugar, cabrón Ya no hay Lo que estáis haciendo Entiendo que erís malo Y que no me estáis respondiendo Luego saca buenos push La encontré fuera de contexto Y te hubiera salido mejor Haberme hecho Un par de gestos Estúpido Te hace mierda Tampoco porque venga la respuesta artista Yo para los embrioles Tengo toda la chispa Tengo más que un comunista Comiéndose tres guaguitas ¿De cómo? ¿Es el turrero Pai bailando el cachista? ¿El cachista lo baila? Mira como lo baila el ojo No me dice No me dice todas mentiras Es un batalla Para mi puro chamullo Para mi puro murmullo Mira como siempre me cabullo Yo vengo con mi viejo Papi chulo Me da orgullo Pero no te olvides Que también vine con el tuyo Por favor Así que Nacho No estés tan preocupado Por más que seas mi amigo Vos saca al lado Sabes que te quiero Incluso que te aclamo Pero rabiando Vos sabes que soy el amo Cuando lo hago Con rima Yo sueno más que bien Por eso lo hago Y mi rapo es el tabla Sí Báilalo Pero que mi gente venga lo cantando Y zarpado ¿Qué es eso? 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 Fue un tema para mi mamá Y lo anunció Y se pegó ¿Y qué querés mi bro? Si no sabes nada Lo quise yo Hermano No sos potente Me dedico a hacer los cantos Para la gente Y romperme No, no, no Excelente Ojo Ya Ya Dice 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 ¿Cómo? ¿Quieres que rime un esquema Y que haga que me la pele? ¿Se lo rimo? ¿O cómo ven ustedes? En la pantalla decía FMS Freestyle Y en el freestyle Soy un master Y asesino en serie Y asesino en serie Pero no tiene nada verdad Ni siquiera yo me lo esperaba Ni siquiera mi familia ¿Dónde estaba? Y ahora estoy representando La octava Matando A la última promesa peruana Eh, bro Por eso te dices Lo que aquí se predice Tú no me te escabras a la mamá Ambiche Oye, pero Anito Dice Este biche El parque Puro arte Que me sale de mi estandarte Están viendo el arte Que yo saco Sitio opaco Te mato en el relato Y lo hago de inmediato Fagocito Tus pensamientos Un solo acto Se quema tu mano Si toca mi arte Facto que te partes Cuando alto Tanto campo Acalco Y conocimiento es mío Y me lo dedico a mí Para mí Va a crecer fluir Transmitir Suficiente Pa' que lo vea Mientras que entre las redes De mi odisea Donde sea Estoy en el infierno De Gehenna Pa' que llegue donde sea Cuando el pensamiento Se empanvela Madre mía Si MK se ha bailado eso MK se puede bailar En un funeral Cabrón Porque tan vivo Que el que no salta el pago Que el que no salta el pago Oye, yo el arte del guerrero Porque tú sabes Que en la tarima Yo soy el mejor rapero Baila Caltito Levante las manos al cielo Levante las manos al cielo En este atraco Yo no soy Paco Pero bórrame de perro Salten Salten Esto es rap real Salten Salten Esto es rap real Ha llegado Walpen Con el rap profesional Saluden al nuevo campeón De la del final Tiempo Asciende 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 Loco Yeah Mira te rapeo con este beat Porque soy el king Y si quieres te hago el puto freak Cuando entro en el beat Pero es impresionante Como tengo tal arte O si quieres te hago Métricas Como alicante O como pene El de calicante Y si quieres te doy una de cal Para que cantes Joder O sea te ha gustado cabrón MC cream Que si quieres ser en toda la nación El cabrón Que te da Toda la improvisación Y después te aprueba En la competición Yo Nah Pues nada muchachos Hasta aquí tenemos A Williamet Espero que os haya gustado mucho Y ya lo sabéis Que si lo habéis visto Verla conmigo De nuevo Pero que digo Joder Sin más dilación A este siguiente vídeo No No